Pudo ser cualquier día, en cualquier momento, cuando te vi, cuando te vi. Más alta que mis sueños, de mi mente no te puedo apartar, y te escucho en el viento, no dejo de pensar en dónde estás. El aire que respiro, a menudo te trae, si me acerco y trato, no te puedo apartar. Y trato, trato, si puedes escuchar. Trato y trato, si puedes escuchar. Te miro sonreír, y mis lágrimas callan, que la lluvia se canse de caer en tu almohada. La gracia de rosa, tus labios dulces, que me hacen soñar, muras en mi mente. El aire que respiro, a menudo te trae. Si me acerco y trato, no te puedo alcanzar. Y trato, trato, si puedes escuchar. Trato y trato, si puedes escuchar. Trato y trato, si puedes escuchar. Trato y trato, si te escuchas. ¡Suscríbete al canal!